Si usted está buscando comprar un bien inmueble que se encuentre ubicado sobre la ruta 9 de nuestra ciudad de Yacuiba sobre esta carretera que diariamente trajinamos y vamos a Caraparí, Yacuiba, Santa Cruz bueno, esta es la oportunidad que usted estaba esperando le comento que se encuentra a la venta este hermoso y lindo lote de terreno que actualmente es utilizado para un taller mecánico así que si usted también está buscando poner su taller mecánico justo sobre la ruta 9 de Yacuiba esta también es su oportunidad este bien inmueble tiene una superficie de 600 metros cuadrados así como lo escucha es una excelente superficie que tiene un frente de 20 metros por un fondo de 30 metros pero ahora veamos que tiene construido en él tenemos aquí esta galería techada de calamina también tenemos esta fosa de revisión mecánica ya instalada para que usted venga y aproveche si es que va a poner un taller tenemos estos dos ambientes que son dos piezas que pueden usarla como depósitos o como vivienda y bueno, lo mejor es la ubicación de este hermoso lote de terreno que está ubicado justo antes de llegar al hospital de tercer nivel y a la altura de la cabaña Rincón Cochabambino que la tenemos por allá al frente además que es un inmueble que está rodeado de la nueva terminal de buses de algunas urbanizaciones y empresas de prestigio en nuestra ciudad de Yacuiba pero lo mejor es el tránsito vehicular que beneficia la ubicación de este terreno así que no lo piense más, llame y compre ahora